Muy buenas amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler. Continuamos la aventura de Olberic iniciada en el capítulo anterior. Ya sabéis, Olberic era un guerrero, un defensor del rey, pero el rey fue traicionado por uno de sus soldados. Y bueno, Olberic abandonó esa vida, se vino a esta aldea aquí a las montañas y estaba con el pseudónimo de Berg protegiendo y enseñando o instruyendo a los chavales que hay en esta aldea para defenderse de los forágidos. Y bueno, hasta el día que atacaron a los forágidos y secuestraron al pequeño Philip, un chaval que iba muy detrás de Berg. Y bueno, pues, Olberic se siente en la misión de salvar a ese chaval. Aquí está uno de los vigilantes. Berg, señor, los forágidos están antitrinchados en esa cueva. Es un lugar muy peligroso, señor, preparados bien antes de partir. Bueno, estamos preparados, vamos con Hanid, Cerion y Alfin junto con Olberic. Penrose ha quedado sentado en el banquillo, sentado en la taberra. Porque no podemos llevar cinco personajes, tenemos que llevar solo cuatro. Y bueno, Olberic ocupa ese cuarto lugar ahora mismo. Así que vamos a, por la bolida de los forágidos, a respetar al pequeño Philip, uva curativa, nos irá bien. Y supongo que es por aquí, y es uno que nos vamos a enfrentar a bastantes forágidos, ¿no? Un momento los ratones estos y el armadillo. Y ya sabemos cuáles son sus puntos débiles. Pero va bastante bien saberlo. Y bueno, vamos, empezamos con Hanid. Haciendo punto de ruptura a ese ratón. Y bueno, al fin vamos a ir a por la armadilla, directamente. Se creará ruptura a los tres. Bueno, voy a centrarme primero en dos. Y al ratón esté en la parte izquierda. Lo vamos a hacer al final. Ahí está, Olberic, peleando ya con el grupo. Integrandose. Y esperando que no le ataquen mucho, porque es el que menos vida tiene ahora mismo. Vamos a hacer la ruptura también al ratón, ahí debajo. En serio. Y vamos a seguir rematando. Eso es. Ahí se vuelve de nivel. Con el Brick es evidente que en estos combates que vamos a tener antes de llegar al enemigo final de esta batmora, pues vamos a subir rápido de nivel con él. Y esperemos que se equipa de pronto al resto de sus compañeros. Cruzamos este puente. Y hay un cofre bastante goloso ahí arriba. Un cofre de un dorado. Empezamos con Hanid. Hanid ataque e impulso a uno de los ratones. Tiramos ruptura. Como en el anterior. Fueron en el ataque de ellos. Atacamos con la espada con Cell y un armadillo. Ruptura también. Y aquí se lo dejamos fácil al fin. Le quitan poquita vida. Va a atacar también al armadillo. Armadillo fuera. Ruptura al ratón de abajo. Y ahora nos llevamos con el de arriba. No la vamos a dejar perder la ruptura. Ya que tenemos el impulso. Y fuera. Y Albrecht volverá a subir de nivel. De nivel 4. Subimos. Grabamos. Siempre grabamos. No queremos volver a repetir. Pues. Secuencias. Y ahí está el cofre. Y ahí están los enemigos. Pues. No sé si será ahí el. Directamente el enemigo final. No creo, ¿no? Será demasiado pronto, ¿no? Están como riéndose. Mira quién ha venido. ¿Qué se te ha abredido por aquí, caballero errante? Hazte a un lado antes de que te parten dos. He de reconocer que tienes valor. Pero. ¿Quién eres? No conozco a ningún caballero errante que blanda la espada como tú. Pues entonces si sabes lo que te conviene, hazte a un lado. ¿Qué? ¿Qué? Ese es nuestro territorio, caballero errante. Aquí solo lo mandamos nosotros. Mmm. Pelea. Eres miestro, pero sufres y sangras como cualquier otro hombre. Bueno. Cinco contra mí. En el momento aquí solo salen tres. Aquí somos mayoría. Vamos a usar... Me voy a guardarme los puntos de habilidad para el enemigo final. Y al momento con estos pues... Vamos a probar con él. El arco no. He dicho que es para sí. Ruptura al primero. Vamos a probar primero. Vale, no duran nada. Cuatro golpes. Turma de Albrecht. Este durará mucho menos porque tiene un punto de ruptura solo. A lo mejor me engaña. Lleva cuatro golpes. Cinco. Mucho más. Ya está. Resuelto. Para dentro de la cueva. Ya está. Resuelto. Para dentro de la cueva. Vamos por la izquierda. Que hay bastantes cofres. Que debemos ir cogiendo. Y bueno, aprovechamos para subir de nivel los personajes. Sobre todo de Alverick. Y con ese nivel cuatro pues enfrentarnos al enemigo al jefe de la banda puede ser un poco... un poco justito. Aquí van a ser todos bandidos, supongo. Lo bueno es que estos bandidos ya son diferentes. Forgido uno. Forgido tres. ¿Ves? Parece que sean más fuertes que los que había antes en la entrada. Daño no hace. Los mucho más fuertes tampoco son. Alverick se lo come el solito. Punto de ruptura. Dos turnos. Dos turnos. Ahora vamos a eliminarlo. Para terminar todos su impulso. Y atacamos los cuatro antes que él. Para que no haya nada que hacer. Al fin se lleva el pemo. Y Alverick se lleva a nivel. Y ahora arma de fuego. Seguimos. Mira otro cofre aquí arriba. Dos cofres seguidos. Farol de cobre. Parece mentira, sin enemigos. Hablamos de atran dos enemigos seguidos seguro. Un ratón en ladrones. Ruptura. Con espada. Con daga. Vale. No menos. Se ha hecho la rata, tío. Se ha transformado o algo. Esa rata es más fuerte. Esta rata es más fuerte. Vale, arco. El arco le hace daño. Esa ruptura la voy quitando ahí ya. Pero no es lo mismo. Yo creo que es la lanza, eh. A ver si falla la hacha y la daga. Y la espada tiene que ser la... La lanza. El tercer punto tiene que ser una magia. La batalla está de verdad. De mi camino. Con cada batalla, me creeré fuerte. Estamos afrontando el enemigo. Ya, estamos afrontando el enemigo. Lo hemos llegado muy pronto. Vemos a ello. Ahí está el pequeño Philip. Hablame de ese amiguito tuyo. ¿Sabe luchar, verdad? ¡Claro que sí! En un fray de todos vosotros juntos, no tenéis nada que hacer. Lo tomo a la guasa. ¡Claro! 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 ¡Claro, Tom! ¡Claro! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Not all your life! ¡Matarde! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sorry I'm late, lad. I got held up along the way. Ay, look. It's the mighty Surfberg in the flesh. He is mad. Now he's getting here anyway. We're at the look-outs. Bleeding in the dirt last I saw Ha 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 Sir Stay back He just He parried the boss's blow I knew but I had never seen no one do that before You're quick Clearly you have no common hedge knight are you Just as you are no common brigand. That blade... Like it do you. It just so happens to be a present. Earhart... Oh-ho! You know the man, do you now? So it is his blade. As if I needed another reason to cut you down where you stand. How do you know Earhart, Rogue? Speak, or I'll slice your throat. Ah, you're escort us. Is that it? I can see it in your eyes. They blaze like fire when you said his name. Look, I don't know what happened between you and Earhart. But if you're looking to ask questions of me, my friend... You'll have to earn the right! A pelear. I will not fail. What a bitch. Let's bring it on. Al fin. Wallethen incluso. I'm going to go first. What are the points of rupture of these people? Okay. Rupture. Let's go for the big one. Because normally the big one is the one who is invoking the rest. I don't know. I'm going to die. It's a bad thing. I think it's gonna hurt him. But, I'm not going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm just going to kill you. I'm going to kill you. The red fragiles. Y aquí damos ruptura, uff, Walderick, aquí abajito estás, Walderick, ya te has ido. Bueno, vamos a atar con lo que tenemos. Que es poco. Pero bueno, es para no hacer daño. Y a los otros, pues seguro que sí. Sí, es para sí. Al fin. Tampoco, ¿eh? Sonríe y brinde su espada. Ojito, ojito, ojito que viene un ataque especial. Había de cazador. Eh... Un ataque especial, ¿eh? Se ha fundido al fin de un golpe, tío. En vez de repartirlo, ataca uno directamente. Eh... La espada hace daño a este. Pero Harin tiene el ataque especial ya. Vamos a usar la célula... no. La cituna de la vida. Rey de restaurante este. Ahí le damos al fin. Y ganó al fin arriba, pues... Tres puntos de habilidad. Habilidad de cazador. Usamos la furia de flechas. A ver, un indifero no hay intenso a mi enemigo. No sé si hará daño a este. No sé. No sé si hará daño a este. No sé. No me salió muy bien, ¿eh? No me salió muy bien, ¿eh? El de cazador. Será lo de otro o no a este. 59. Eh... Pero... Ya hemos visto que le hace daño, ¿eh? Le inflige daño. Vamos a ver. Habilidad de ladrón. Fue un salvaje. 238. Este me gusta más. Al fin... Lo vamos a... A ver desde boticaría. Revitalizar. Olver y que lo necesitamos. Sí o sí. Vamos a gastar aquí... Pues... Vida por un tubo. A ver desde carrera. A ver qué tiene. Tajo de nivel. Misterio. Vamos a ver si eliminamos a algún ladrón. Al fin tienes que ponerte... A curar a todo el mundo. No puedo hacerlo a uno... Espectamente. No puedo hacerlo a todos que quieras. Tengo hacerlo a uno a uno. Olver y que de momento... Hanis. El de cazador. El de trueno. 115. De daño. Hace muy tocado. Muy tocado al fin. El de ticario. Primer auxilio. Para ti mismo. Eso es. Tenemos los 400. Cerion. Objeto. 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 Una curativa. El mismo. Serio. Cada uno que se cura del mismo. Que viene el enemigo. Y ataca. Bueno. Hanis aguanta bastante. Está haciendo... Recuperar para la especial. Objeto. La misma Hanis. hay alguno que tiene que aguantar ese ataque especial Olverick puede hacer un golpe de ruptura pero no suficiente al fin tiene 3 impulsos ahora lo ha repartido ¿ese ha sido un ladrón solo? si, eso ha sido el ataque de un ladrón muy curativa al fin vale el ataque falla ha fallado ha atacado a Hanis con un ataque especial y ha fallado bueno, no sale todo tan mal electrónico toma ya otro toque Olverick lo va a provocar la ruptura genial vale, aquí vienen los pesos pesados al ataque ahora al fin tengo el impulso triple y Cerion va a conseguirlo ahora por lo tanto prefiero atacar con esto y dar una ovaculativa después con Hanis a Olverick mismo hay que aprovechar el momento que podemos atacar a este no sale la de trueno justo ahora está en ruptura le haremos bastante daño hay 90 de daño y a Cerion, pues intenta rematar la cena está tocado, eh al enemigo lo tenemos bastante tocado te vas a recuperar tú solito Olverick con ese caramelo y al fin al ataque ha recuperado se ha recuperado tiene otra vez los 7 puntos de ruptura y quizás la daga sí que le hace daño si, la daga le hace daño bien vamos a usar la ovaculativa con Olverick es que va muy justito todavía con 462 y vamos a ir por los ladrones también un poquillo, eh vale, 4 de ruptura se ha dejado los 2 por debajo de 400 y vienen los ladrones vale cuba curativa Seria vienen los ladrones 83 a Hanis y hace vale el cazador no, ya no podemos no tenemos al ladrón vale vale vamos a ir Cerion después para recuperar tú Olverick vale no es para ruptura que lo vamos a hacer que lo vamos a hacer con Cerion, eh Cerion está en el combate ya voy a atacar a un ladrón hay que aprovechar el momento de ruptura al fin primero auxilio para el Hanis eso es al fin se sacrifica de momento vamos a atacar no no creo que le tenga que dar mucho más a este enemigo lo que pasa es que el mundo puede hacer ahora mismo daño, daño es es al fin y es el que está más jodido de vida y como viene el ataque del labrón este pues venga Cerro ataca con 210 la Storm sonríe y Blandy su espada le viene un ataque especial en unos cuantos turnos 1, 2, 3, 4 y 5 juntos que es este hay que recuperar vidas Hanis recupera vida azada computers 치를 3, 5, 5, 6, 7, 7 even despegándolos deus ados el deus deus ahora mismo que tengo contra estos personajes, porque justo va a ser lo que me va a hacer falta para derrotar a éste. Vale, a dos puntos de ruptura. Hay un ataque especial. No, éste es el especial. Ha fundido al fin de un golpe. 636. Colbrick también. Objeto. Acertuma en la vida. Al fin. Atacar a los ladrones. Atacar bastante. Objeto. No, la vida es el goticario. Revitalizar. Olbrick. Recupera. Isterion. Objeto. 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 Vale. Tres personajes por encima de los 500. Es diferente ya. Luego viene el remate final. No. Le damos ruptura a éste personaje. Éste ladrón. Se ataca. Guau. Me han leído que... Trata. Objeto. 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 ¡Alberic! ¡Hanix! ¡Una curativa! ¡Para ti! Y vamos a provocar la ruptura del... ...de Gaston Con suerte, lo eliminamos ¡No suerte! Atacan a Alberic Continuamente Su personaje tiene que estar muy, muy, muy tocado Alberic sube de vida Atacan con Hany ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al fin aguanta como puede Es que estos tíos Me están molestando demasiado ¡Suscríbete! ¡Aquitarle el máximo escuro posible! ¡Suscríbete! Vamos a salvarnos Un turno más Es que no sé si voy a aguantar A lo mejor queda un turno y los elimino pero... Es que no me... No tengo magia ya de... De al fin De al fin, ¿eh? Y hay un atalto especial Y hay un atalto especial Vamos a gastar Ya los quito a cien Un golpe increíble Se ha cargado a Alcin a Therion de un golpe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, a Hany todos han caído ya ¿Qué siguiente? Creo que salga guarda alguno Si no, no hay manera Alberic le va a pasar igual que a Prince Rose Es que no estuvo en el combate Es que... Es que... Es que ahí cae otra vez, tío Me siento una de la vida ¿Qué siguiente? ¡Bien! ¡Que vida tiene ese... e ese... ese soldado! ¡Es que no hay otra bandera! ¡Ruptura! La batalla es realmente... ¡Pepa! ¡Diéndenle mi bonita volviera a verdad! ¡Diéndote,éntalo! ¡Diéndete! ¡Muy bien! ¡Guau! Entonces aguanta el enemigo. Y deberíamos saber cuánto le queda de vida. La próxima nos va a atacar ya. Hay que salvar a uno. Vamos a empezar a curarnos ya. Hanis, tú lo primero. Y Therion, tú el segundo. Ahí viene un ataque. Bueno, de nuevo tenemos el tema de... ...supurar a Alfie. Y ahora que sea lo que sea. Es que un simple ladrón nos quita aquí una debida. ¡Cangue! ¡Ach! ¡Ach! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidamos a Therion. Y al fin. También. Miren el ataque. Que bastardidad de combate. Abre la ruptura. Nos puede salvar. Vamos a proteger ese ataque de él. Y ahora el remate final. Si no sale en esta. Pues ya si que estamos condidas. Si que no sale en esta. Come in, if thou darest. Here we go. Let's get down to work. Over here. Es muy normal esto, eh? Ya se ha equivocado. Cinco uvas, una serie. Obligado. Un placer y una serie. La batalla es chico. Un placer y un placer. Un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a reanimar! ¡Y vuelven a atacar! ¡Venga! ¡Si es que no es normal! ¡Le quedan 3 puntos de ruptura! ¡Vale! ¡A quitar! ¡Es que no sale ninguno! ¡Es que no sale ninguno! ¡Este comates eterno! ¡Vale! ¡Me quedan 2 puntos! ¡Vale! ¡Ruptura! ¡Vale! ¡No puedo ser tu amigo! ¡Morto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si tiene ruptura ya va a atacar otra vez! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Es mi turno. ¡Aquí no se hace nada! ¡Felicido! ¡Aquí no se hace nada! ¡Use a mis! ¡No me hagas nada! ¡Aquí no se hace nada! ¡No me hagas nada! ¡Aquí no se hace nada! ¡Gracias! Use him this! The battle is truly joy. Alright. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puede mi arroja en verdad! Dos últimas uvas. Esto va a ayudar. ¿Has... ...failado? ¡Hostia! ¡Ha caído, por fin! ¡Buah! ¡No! ¡Va por ellas! Uno menos... ¡Puede mi arroja en verdad! ¡Vamos a tirar nada ya! ¡No puede ser! ¡Vamos a hacer las cosas bien! ¡Se tiene una gran vida! ¡Vamos a resucitar a Alverick! ¡Vamos a resucitar a Alverick! Tenemos la experiencia de Alverick también. Tiene... Tiene la posibilidad y todo de atacarnos el tío. ¡Una hostia esta! ¡Vamos! 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 No, son combates largos, eh. La batmorra dura poco pero el combate... Cajito, como el pavo se despierta capaz de ganar ahora. Bueno, que todos tenemos las armas de acción de año en este tío. Yo creo que con una ruptura en un turno. Ya está, por fin. Buah, ha costado lo suyo. Seguimos de nivel casi todos, tío. Algo que sube a nivel 6 y al final a nivel 13. Harry y Cerion permanecen en el 14. Recibo de cosas curativas. Bueno, con toda la suba que ha estado ya va a estar bien. Me rindo. Y ahora vas a contestar a mis preguntas, ¿de qué conoces a Hextra? Bien. Estamos juntos durante una temporada, eso es todo. Servimos juntos a un grupo de mercenarios. Cuando me alisté, él ya era un veterano. Me ayudó y me enseñó lo básico de la profesión. Mercenario, ¿dónde está ahora? Que me aspe, sí lo sé. Cuando se disolvió el grupo, tomamos camiones diferentes. Después de eso, vagué de una ciudad a otra. Probé con diferentes profesiones, pero lo único que se me daba bien era blandir una espada. Así que, aquí estoy. Vivimos tiempos difíciles y hay que recanarse la vida como sea. Mucha desgracia en contar con tu ayuda. ¿Podrías proteger a la gente en vez de robarles? Sí, podría, pero el trabajo honesto requiere más inteligencia de los que le dios y me otorgaron. Nunca quise hacerle daño a nadie, pero la vida no siempre nos deja elegir, ¿verdad? Sea por la elección o no, debes parar por tus crímenes. Sí, conozco la reta Aila. Pero también tengo que pensar en mis hombres. Tranquilos chicos, el caballero agarrante tiene la razón. Ya me he manchado las manos con demasiada sangre de vivir por la espada y... Bueno, ya sabéis cómo funciona esta todo hombre y debe pagar por sus actores. Hoy he advertido de demasiada sangre, ríndete y me aseguraré de que ni tú ni tus hombres recibéis daño alguno. Eres amable conmigo, caballero agarrante, y por eso mismo yo también lo seré contigo. Te dije que no sabía dónde estaba Airtran, y es cierto, no lo sé. Pero conozco a alguien que tal vez lo sepa. Se llama Gustav, Sir Gustav. Hay quien lo llama el Caballero Negro, o alguna otra tontería por el estilo. Airtran nos enseñó a ambos a usar la espada en aquel grupo de mercenarios. Que lo encontrarás en el bastión del vencedor. ¿Y ese hombre me dirá dónde está Airtran? Puede que sí, pero también puede que no. Pese a todo, si tantas ganas tienes de encontrarlo, creo que te merecerá la pena intentarlo. ¿Qué? Te veo en tus ojos. Que vean... ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Con la decisión de hacer, podrías estar con nosotros siempre. Pero es tu vida para vivir. Nunca olvidaremos todo lo que has hecho para nosotros, señor. La próxima vez que los brigandos vienen a nosotros, nos darles un buen chico en tu nombre. No hay knights, señor. Pero nos enseñamos bien. Podemos proteger nuestra casa, por lo menos. Gracias, señor. Me alegro de escuchar. Me desculpe, señor. Philip, no habría venido. No querías que te quiera llorar en la luz. Entendido. Te digo el chico que estoy contando a él para ser fuerte. Y para mirar a suerte. Gracias, señor. Voy a... Cuando has hecho lo que hay que hacer, voy a volver en la luz. Pero no importa lo que su viaje te lleva, siempre tienes una casa aquí. Gracias. Y con eso, me debería... ¡Philip! Está bien. Te llevo. Estoy tratando de entrenarme mientras estás 와� Camara. Y te iré. Y te iré. Te iré. Te iré. Te iré. Y te iré. Y luego... ... Y así el caballero Olverick partió en un nuevo viaje, encontraría a Eltra, su antiguo compañero y le exigiría respuestas, así tal vez descubriría lo que había perdido. El motivo por el que empuña la espada, que le deparara el destino, el tiempo lo dirá. La partidilla, y lo dejamos aquí que ha sido un capítulo super largo, y nos no sé cómo realmente voy a editarlo. Os espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!